Recuerdo una ocasión que a uno de mis hermanos lo estafaron con una cadena de oro. Y recuerdo que llegó a la casa bien emocionado diciendo, mira lo que compré por, no me acuerdo cuánto, era una cadena gruesa y por donde usted la viera hasta traía una marquita ahí, expresó oro. Y él pensó que había hecho la mejor compra de su vida. ¿Alguna vez a alguien le pasó así? Bueno. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que ir a un lugar para que probaran, para que le pusieran unos químicos ahí, para determinar si en realidad era oro o si era solamente algo que aparentaba ser. Fue muy ilusionado y regresó muy desilusionado. Porque sabe usted que somos tan parecidos, lo que es el oro y el clon del oro o lo falso del oro, que los puedes ver, brillan casi igual, se sienten casi igual, pero lo único que define si es o no es oro es a través de una prueba. La prueba te dice si es oro puro o si solamente lo habían pintado. Los hijos de Dios, hermano, es similar. Somos muy parecidos, somos iguales. Venimos a la iglesia, servimos, oramos, cantamos, pero en la prueba se ve quiénes son los verdaderos. Quizás esto suene fuerte, ¿verdad? Pero es una realidad.